bienvenidos a figuras de acción de burt tenemos hoy unos cuantos coches de star wars de hot wheels y bueno no tenemos la colección completa pero si tenemos casi todos y bueno comenzaremos con esta que es la de r2 de 2 es el cochecito el gran r2 de 2 podéis ver aquí el nivel de detalle está impresionante muy bonito que veis el coche como va viene va y viene r2 de 2 continuamos con el gran citripio y su bueno esto más que un coche es una furgoneta pero bueno también impresionante figurita cochecito el nivel del color todo muy bonito aquí el detalle de que tiene aquí los cables de citripio y bueno de hecho yo para que por ciudad de méxico visto alguna furgoneta que es muy parecida a esta curiosamente visto alguna que era un clon pero continuamos ahora con el cochecito de el gran dar vader que podéis ver parece un poco el coche fantástico no tiene un cierto rollo del coche fantástico aquí tenéis el coche hot wheels de dar vader continuamos con un coche esta vez de luke skywalker sería el x wind fighter pero versión coche ya os digo no pienso que cada vez hot wheels trabaja mejor tanto las naves que presentamos en un programa anterior más más estos coches pues increíble en el detalle de hot wheels pues cada vez más más bien y bueno continuamos con uno que bueno de todos creo que es de mis favoritos que es este agua miren miren el acabado del agua como podéis ver está en el agua puesto en el coche citó es impresionante la delicia de los coleccionistas de star wars sin duda este agua continuamos con chiwaka aquí tenéis el bueno en el caso de chiwaka más que un coche es como también una camioneta no podéis ver también aquí se ve claramente la piel de chiwaka no lo bueno y gracioso y chistoso es que aquí tiene su alcohol milenario puesto en hierro un detalle bastante digamos chungo pero ahora que me fijo bonito no vengo pienso este chiwaka continuamos con el auto de la princesa leia sin duda un personaje pienso y hacen las delicias de los fans de star wars mirar el detalle no que tiene increíble como podéis ver pues aquí está su pelo no que tiene los detalles del pelo de la órgana impresionante cochecito también continuamos con otro que es otra versión del x winfighter pero este es otra versión digamos es como más el otro es más coche y este es más nave y bueno para finalizar tenemos el cochecito de el señor dar moll el hombre que tiene un sable doble y que nunca habla en las películas ya que en la película pues creo que poco dice por no decir nada no es un personaje que mucha gente odia precisamente pues porque no dice nunca nada pero a mí y bueno el coche como podéis ver tiene aquí los motivos de la cabeza de dar moll tiene sus colores y bueno también curioso estoy a punto de comparar de kai lo ren pero ya pensé que no era necesario porque iréis a llorar porque al ver a kai lo pues os iba a caer la lágrima pues bueno ha sido un placer aquí tenéis todas las que conseguimos reunir de hot wheels de la versión de los coches de star wars del 2016 y bueno sin duda hot wheels aquí muy buen trabajo de decir que a mí no me gustaba nada hot wheels y de reconocer pues que después de ese trabajo que han hecho aquí todo mi respeto a esa marca de figuras juguetes y coches ha sido un placer suscribiros nos vemos en el próximo vídeo programa y seguiremos haciendo reviews y más reviews y más reviews de figuras de acción posiblemente habrá algún vídeo también tal vez al de cara al año que viene sobre especiales sobre cómics pero bueno tiempo al tiempo por ahora seguiremos haciendo reviews de figuras y lo dicho suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo